Pues, ¿ya me dirás cuál es el tema de hoy? No, que lo diga, Fernanda, que para eso le pagamos un sueldo. Ah, vale, vale, vale. El tema, digo, la... La palabra. La palabra. Ah, madre, va. Oh, pero si alguien, si alguien del público quiere decir algo, alguien quiere decir algo, no queremos decir nada, nadie quiere decir nada. Bueno, hoy ha venido a visitarnos la asociación, eh... Fundación, perdón, perdón, amiga. Dilo bien. Ahí quieres participar, ¿tenemos el micrófono? Sí, 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 sí. Ya ha empezado mal. Hoy ha venido a visitarnos el club. Vamos a ver. Fundación Funprodami. Fundación, perdón. Funprodami. Funprodami. No sé, no sé, es difícil. Es la, podemos llevar la palabra. Funprodami. Funprodami, ¿qué significa eso? Funprodami. O es una palabra, igual es una palabra inventada. Pero no se la han inventado. Funprodami. ¿No se la han inventado? No, no. ¿Qué significa? Fundación para la protección de personas con discapacidad intelectual. Perfecto. A ver, ve cómo se está a ver. Y su familia. Para todos. ¿Y todo el que quiere entrar? No solo para esto, para asustidos, sus vecinos. Somos muy inclusivos, sí. Perfecto, perfecto. Para la protección, para las personas con discapacidad intelectual, límites y ligeros. ¿De aquí de Madrid, no? Sí, aquí en Vallecas. En Vallecas, bien, 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 bien. Límites y ligeros. Y ligeros, sí. Vale, vale, vale. Límites, entiendo, que es una situación más extrema y ligeros. No, es el tipo de discapacidad intelectual. Hay diferentes tipos, ahí están, límites, ligeros, moderados, profundos. Vale, vale, vale. Límites y ligeros. Vale, entiendo. Perfecto. Límites y ligeros. Pero si se mete un profundo, no pasa nada. Hacer el promo, quiero decir cosas, hacer el promo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, no, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No lo he escuchado. Que ella me ha dicho, perdóname, amiga, ¿cómo te llamas? Lorena. Lorena. Lo corrígeme, que puedo meter la pata aquí. Pero es que vamos a dar una cosa, vamos a dar una cosa. Vamos a ver, ella me ha dicho que hay cuatro tipos. Son profundo, límite, extremo. Para que lo entiendas tú, sí. Para que lo entiendas tú, sí. Mira, te voy a pedir la tarjeta. Te voy a pedir la tarjeta. Esta semana me tienes tocando en la puerta. Oye. Te recibiremos con los brazos abiertos. ¿De qué tipo soy yo? Hay que decir una cosa. Oye, también poco. Píjate que yo, sabiendo esto, he dicho, ¿alguien del público quiere decir algo? Entonces, yo me miraba a ellas como diciendo, si queréis vosotras decir algo, se dice lo que haga falta. Ellas han dicho, no hace falta. He dicho, guay, pues seguimos. Sin embargo, la he hecho ha dicho. No, 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 no. Es un tema que se va a comentar. Y yo es verdad que he estado antes con un poco de tensión, porque sé que tú eres una persona disruptiva. Bueno, disruptiva es la manera más amable de decirlo. Y digo, a ver qué se le ocurre decir. Y ya veo que estás chapoteando bien. No, bueno, no, no, vamos a ver. Estamos aquí hablando. Quiero decir que estoy básicamente pidiendo información para orientarme un poco. Y para poder saludarlos. Sí, claro. Para empezar, no sabías. Era una fundación, una asociación. Fundación. Funprodami. 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 Sí. Entiendo que, a ver, no solo te pasa a ti esto con el nombre. No, que va complicado. Porque es difícil. Es complicado. ¿Sabes? Bueno, sí. Es complicado el nombre. ¿Qué posibilidades desarrolláis en la fundación? Bueno, pues hacemos de todo, ¿verdad? Tenemos talleres de habilidades sociales, terapia, musicoterapia, yoga, sexualidad. El yoga está de puta madre. Hace un programa de radio, que por eso estamos aquí. ¿Hacéis un programa de radio? Sí. Pero bueno, que te lo cuenten ellos. Sí, está guapo. No, pobre. Claro, que lo cuenten ellos. Dejad acaparar ya el micrófono, Lorena. Dejad acaparar ya. A ver, a ver. No sé, quien quiera participar, claro. El que quiera, el que quiera. Vamos para allá. ¿Y dónde se puede escuchar el programa de radio? Dejad acaparar que lo va a contar. Te lo voy a contar yo. Por favor, sí, gracias, muy amable. Se puede escuchar en Spotify. ¡Epa! Y nos llamamos Radio Diversa. Radio Diversa, correcto. Sí. ¿Y de qué va el programa? Pues... De diversidad, claro. Son entrevistas que hacemos a mucha gente. Las hemos hecho a... Hostia, molaría, perdóname por interrumpirte. Sí, no, perdóname. Lo siento, que siempre es como estoy aquí. Molaría mucho que tratar ahí temas normales. ¿Qué quieres decir? Pero son temas normales, ¿no? Lo que tratan. Sí, sí. Pero quiero decir que habléis, por ejemplo, de la vestimenta de los... De los técnicos de sonido. De los técnicos de sonido. O sea, que nadie se... Te lo compro. Porque a lo mejor el prejuicio... Atención. El prejuicio que tenemos... El prejuicio que tenemos es... Vale. Es una radio, ¿no? De diversidad. Como diciendo, tratar de temas específicos de estas problemáticas. Para un próximo podcast te lo compro. Y hablar de otro tipo totalmente que no se viera a venir. A eso me refería. Para un próximo podcast te lo compro. Claro, hacerlo en el siguiente. Eso era activamente a los técnicos de sonido. Perdóname por interrumpir. No, y se puede escuchar en Spotify. Nos llamamos Radio Diversa. Y bueno, hemos entrevistado a... A mucha gente, por ejemplo. Hemos entrevistado a José Jiménez. Que es el... Yo por... Ayúdame. Espero... Ahora he puesto la cara de... Hacer como que se quiere, pero no... Espérate. El coordinador de Plena Inclusión, perdón. Vale, perfecto. Me he liado. Y a mucha gente también hemos entrevistado. ¿Y está bien en general el programa? ¿Dirías que está bien? Sí, está bien. ¿Seguro? Tenemos una sección además muy chula. ¿Cómo es? Él fue un prolígrafo. ¿El qué? Ah, fue un prolígrafo. Sí. Es una sección... Ahí he matado. Sí, así. Ahora os explico. Un polígrafo. Es una sección de preguntas cortas que hacemos a los invitados. Sí. Que tienen que contestar con brevedad y diciendo sí o no y haciendo aclaraciones. Hacemos como un spin... O sea, no es... No, como un crossover. Y hacéis ahora eso. Ahora mismo aquí. Venga. Una sección... A nosotros. Yo sí. ¿Sí? ¿Lo hacemos o no? Yo sí, yo sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, totalmente. Pero por la alzerrona, por el compromiso. Yo sí me animo. ¿Sí? Yo, yo, yo. Venga, vale, vale. Sí. Pues, venga, adelante. Pues nada, eh... Yo puedo participar. ¿Cuál es el último libro que habéis leído? Vale, vale, vale. ¿Eh? ¿Cuál es el último libro que habéis leído? Frankenten. De Mary Shelley. ¿Tú? La conjura de los necios, que fue el primero también que leí. ¡Ostras! Es que no he vuelto a leer un libro completo. ¿Cuál es la canción más chorra que habéis bailado en bautizos, comuniones, bodas? ¿La más chorra? Sí. Pero es que la más chorra es también la mejor porque es el tiburón. Ah, bueno. El tiburón de Proyecto 1. Una de las mejores. Claro. Tractor amarillo, yo. Esta es verdad que es chorra también. ¿Cuál es la mayor gamberrada que habéis hecho de niños? Un día que mi primo o hermano me acusó de robo con agresión y yo acabo en el calabozo, pero... ¡Hostia! Pero yo no fui, yo no fui. Fue toda una broma. ¿Y tú? Una vez mi hermano casi pierde el brazo por mi culpa. ¿Por mi culpa? Bueno, me había ganado él al tenis y... Estábamos, sinceramente no sé por qué estábamos picados y yo le hice rabiar y él me perseguía por el pasillo de casa y yo le tendría una trampa inconscientemente, pero según él venía tan rápido para balanzarse sobre mí que yo me metí en el baño, cerré la puerta del baño que tenía un cristal y mi hermano iba ya a balanzarse sobre mí, en ese momento cerré la puerta del baño y coincidió que atravesó el brazo por el cristal de la puerta del baño. Claro. Y imagínense, se lo rafó. Suena muy divertido, la verdad. Suena, vamos. Vale. ¿Habéis hecho alguna vez espiritismo? Sí, claro, de crío. De crío esto que haces como una... ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero ahora... No me metas miedo en el cuerpo ahora, no me metas miedo. Cuando eres crío que haces como la típica hija un poco trucha, ¿no? Que haces como ahí, no sé qué, el vaso, la moneda, se mueve, se mueve. Estás aquí, estás aquí. No, ya me he ido. Bueno, en Canarias es más normal. A lo mejor en otros sitios... Es verdad que sois vosotros como muy chamanes todos. Sois muy chamanes. Y ahí como hay mucha actividad ufológica... De ufólogos... No, de ovni. Ufológica. Entonces allí en Canarias es más normal. Es como... Bueno, en Canarias, fíjate, me acuerdo que había un famoso parapsicólogo, Padrón, Francisco Padrón, que él hablaba con... No sé si conté esto ya aquí una vez. Él, fíjate... Seguramente sí. Seguramente sí, ¿eh? Él, fíjate tú, el giro genial que dio el tío. Él siempre, su ilusión era un encuentro en la tercera fase, ¿no? Con un alienígena en persona. Y veía que eso no sucedía. No acababa de pasar. No acababa de pasar. No tenía esa suerte. Entonces, pero le gustaba tanto eso, que como no podía contactar encuentros en la tercera fase con extraterrestres vivos, a través de la Ouija empezó a contactar con extraterrestres muertos. ¡Ostras! Esto es verdad. Y una vez le contestó uno, que dice, hola Paco, estamos en Perú, en 15 minutos estamos ahí. Eso se lo puso por la Ouija. Estamos en el Perú. Estamos en Perú. Estamos en el Perú. Sí, claro, sería el Perú. Estamos en el Perú. Esto se publicó en un periódico. Dice, Paco, espéranos que en 15 minutos estamos ahí. Vale, se me ocurre otra. Venga. ¿Alguna vez habéis tenido algún momento de tierra, trágame? Yo, claro, pues yo... Pues casi... Bueno, y se hace todo el rato. Gracias, amiga, por ser tan comprensiva con mi vida. Casi... Casi cada día, casi cada día. Se me nota la cara, ¿no? Se me nota la cara. Dime uno. Dinos. Decidnos uno. Se me ocurre uno, pero que yo estoy involucrado, pero no... Mira, mira, este fue... Sí. Un día que estaba yo... Cuéntame más. ...haciendo un programa que yo hacía antes con FacuDiez. Estábamos haciendo como el pre-show y estábamos diciendo chistes, no sé qué. Entonces la gente aplaudía generalmente. Menos una persona que no aplaudía y hacía así, solamente. Y yo enseguida dije... O sea, yo dije, vale. Pues ya está. Pues lo dejamos aquí. Y entonces Facundo, por lo que sea, se fijó en él y le dijo, pero ¿por qué no aplaudes normal? Y yo le dije, Facundo, deja el tema. Y Facundo dijo, no, no, déjame, déjame que él me lo cuente. Y entonces, claro, el chaval no decía nada. Decía, bueno... Y Facundo decía, no, no, pero no hagas así, aplaudes normal. Y al final le dije, Facundo, vamos para adentro y ya luego seguimos con esto. Y entonces cuando entramos para adentro le dije, el chaval no aplaudía con las dos manos porque no tiene. Las dos manos. Solamente tiene una mano. Esto es por eso aplaudía con la mano contra el pecho porque, claro, no tenía dos manos. Pero fue Facundo el que la acabó, en realidad. Así que yo salgo indemne. Pero no, esas cosas, no sé, hay que... Yo no lo veo eso, no sé, quiero decir, simplemente te falta información para completar. Por ejemplo, yo una vez, una vez lo que me pasó fue cuando todavía servían comidas en los aviones. ¿Cómo? Hubo una época, hubo una época, y eso ya no se llama. No, sí, sí. Servían comidas en los aviones. A día de hoy también. En algún vuelo, pero no en todos, ¿eh? Antes era la norma. Hombre, se hace un vuelo... Gijón-Palencia no, claro, pero si te vas... O sea, a lo mejor a México o... Si te dan, te dan comillas. Pues esto era un vuelo a Mallorca, de los primeros vuelos que yo hice, después de que empecé con las actuaciones, que me tocó actuar en Mallorca. Y yo iba, y me pusieron la bandejita, y al lado mío había una mujer que estaba durmiendo. Y le pusieron su bandejita. Entonces, claro, yo me terminé mi bandeja y me quedé con hambre. Claro. Entonces yo dije... Esta señora no se va a comer... Por eso digo que no es mala educación, es, a ver, falta de información. Tú no sabías que a esa persona le faltaba un brazo, yo no sabía que a esta persona se iba a despertar. Digo, raro será que se despierte. Bueno, cogí mi bandeja y la volví a poner toda perfecta a través de... Cerré la tapa, pero todo lleno de migas, babas... Imagínate, ¿no? ¿Babas? Babas porque al fin y al cabo, pues, no sé, te queda ahí algo de... Bueno, no sé. Sí, sí. Pero yo lo dejé todo cerradito y cambié su bandeja por la mía. Y me comí la suya. Claro. Y me manejé en su sitio. Y yo digo, raro será, porque ya la vi como durmiendo bastante profundamente. Y ya estábamos llegando, ya estábamos llegando. Digo, raro será que se despierte. O sea, raro... Y le veo que empieza a abrir los ojitos. Bueno, digo, parece que se está despertando. Y pensé, digo, quedan 15 minutos para aterrizar. Digo, raro... No se irá a comer ahora. Claro, raro será que se despierte con hambre. Digo, ok, ya se aguantará. Digo, ya me parece una falta de educación para 15 minutos que quedan. Como que si yo, qué ansia eres que quieres comer, como de que ya vamos a aterrizar. Pues no se le despierta la tía y abre la tapita de la bandeja como diciendo... Ahora es cuando yo... Le faltó frotarse las manos como diciendo... Ahora me voy a hacer un bocadito. Y abre la tapa y se ve todo eso de... ¡Mira de pabas! Todos los papeles ahí y todo. Y la miré y le dije, fui yo. Vale, vale, vale. Esa sensación que decías tú, perdóname, de que te trague tierra, trágame. Yo creo que ahí, fíjate, fíjate una cosa. Yo creo que ahí nos sorprendemos a nosotros mismos y damos un paso para adelante. Sí. A lo mejor no todo el mundo. Pero muchas veces en esas situaciones de tierra, trágame, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Yo ahí saqué a responsable Juan Ignacio. ¿Sabes? En ese momento hubiera sido... A lo mejor no, pero yo digo... Yo me levanté, fui a la azafata, digo, por favor, para los 10 minutos que quedan, quiero que esta persona coma. Las culpas han sido... Y le dieron otra nación. Y trajeron otra bandejita. Perfecto. Y, bueno, me faltó coger la cucharada y dársela en la boca. Pues un poco esas preguntas hacemos. Pues está bastante bien, creo, ¿eh? Gracias. Ha sido buen... Me acabo de acordar, no sé cómo lo veis esta... Se me ocurre la idea. Hay una fundación... No sé si hay fundación. Es simplemente... La asociación Magma Comedy, ¿les conoces? Son de Elche. Magma Comedy son trabajadores sociales y en las terapias que llevan a cabo en los centros donde trabajan, hay circunstancias de todo tipo, ¿eh? Fíjate. Problema... Gente está allí por familias desestructuradas. Fíjate, lo que hablábamos al principio, ¿no? Familias extrañas. Fernanda, Miguel y yo, si fuéramos familias, podríamos acabar en Magma Comedy. Familias desestructuradas, problemas familiares, pero también, bueno, situaciones de diversidad. Y en este centro se les ocurrió la idea de proponer, igual que, por ejemplo, un programa de radio, proponer hacer monólogos cómicos. ¡Qué guapo! Monólogos cómicos. Sí. Y les propusieron una especie de taller de comedia en el que todas esas personas, las que les apetezca, digamos que preparan su monólogo cómico y a final de año los ponen en un teatro, en un bar de actuaciones. Se me ocurre como idea, no sé si lo teníais planteado, porque muchas veces... Lo plantearemos. Vale. Perfecto. Lo voy a plantear. Bueno, si puedo preguntar yo algo, ¿hasta qué punto pensáis que la comedia, en las situaciones vuestras, personales, la comedia, porque muchas veces decimos que reírse de algo es menospreciarlo? Y a lo mejor yo opino lo contrario, yo opino que reírse de algo es trascenderlo, es aportar luz nueva sobre una realidad. A lo mejor se dice, esta frase era de Einstein, se dice que no se puede resolver ningún problema desde el mismo nivel de conciencia desde donde ese problema fue creado. A lo mejor la risa, se me ocurre, es ese otro nivel de conciencia. No sé hasta qué punto pensáis que reírse de un problema o de una situación personal dada puede aportar, por lo menos que ciertos prejuicios se disuelvan. Puede ayudar a concienciar desde un punto de vista nuevo. La comedia. La comedia. La comedia. Muy bien, muy bien. Pues ya está. Sí, no... Ah, bueno. Sí. Ya está, es que sin más. O sea, yo me río del problema, directo. Perfecto. Es que la situación que tienen en Magma Comedy, por lo que me han contado en el trabajo de ellos, es que muchas veces uno se sorprende hasta qué grado de exposición, porque uno siempre va como pisando huevos. A ver qué digo que puede ser incorrecto, no quiero sonar, no quiero herir ningún sentimiento. Y a veces nos estamos poniendo como demasiado prejuiciosos, porque luego la gente que está en esas situaciones son las que hablan más abiertamente y bromean más abiertamente sobre el tema. Precisamente porque es una manera de mirarlos desde otro punto de vista. No sé si es vuestra situación personal. Sí, sí. De comedia bastante. Sí, sí. Entre vosotros promedáis mucho con vuestras situaciones. A lo mejor si podemos pasar el micro. No sé si querías hablar. Pues yo ya aquí perdí el control por completo. Perdóname. No, no, yo aquí ya. Es que se me ocurrió preguntaros de esto, que a mí es un tema que me interesa. Perdóname, dime. Adelante. No, nada. No he conseguido crear ningún debate. Solo he cogido el micrófono porque me han dado. Bueno, debate, por así decirlo. Un poquito sí que has creado. Es verdad, claro. ¿Cómo? Perdóname, dime. Que sigas creado un debate ahora con esto. Hay un debate aquí. No, no. Pero porque tú no lo ves igual. Bueno, sí, por así decirlo. Vale, vale, vale. No, pues... Se me ocurre, ¿eh? Por ponerla... ¿Hasta qué punto la risa puede ser una cosa que... A lo que uno se agarra cuando su situación, digamos... Bueno, a todas las personas nos pasa. ¿Cuántas situaciones complicadas y circunstancias difíciles en la vida de una persona puede haber? Y muchas veces la risa te ayuda a coger un poco de aliento, a coger un poco de aire. No sé si ustedes lo ven de esa manera. ¿Hasta qué punto? Yo pienso que sí. Que ayuda bastante. ¿Ya está solucionado? ¡Pues está! ¡Pues está! Dos de dos. Dos de dos dicen que sí. Ya está. Estaría muy guapo que alguien dijera no. Rotundamente no. La risa me ha hundido mi vida. Una sola broma más y te digo un tortazo. Exacto. Yo digo que eso es un poco difícil que alguien te lo diga así. Sí, ¿verdad? Claro, muy difícil. Claro, tienes razón. ¿A qué te ha puesto en tu sitio, Nacho? No, no, sí, sí. Perdona, que yo me iba aquí como si estuvieras descubriendo la pólvora. Y tú te dicen sí, claro, evidentemente. Sí, sí, sí. Evidentemente. Otro tema. Tú vas a hacer un discurso. No, porque yo considero que la risa es trascendero. No lo pensáis. A lo mejor la risa puede... Que sí, que sí, que sí. Que sí, Nacho, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí. No siga, no siga más. Que sí, que sí. No me extraño, tranquilo. Pues yo, si os parece, como ya han pasado 30 minutos, ya podemos dar las gracias a todo el mundo. A la asociación, a Fupro Dami. Fupro Dami. ¿A ti cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿y a? Carlos. ¿Y a Carlos? Y a todas y todos los compañeros. ¿Y a todo el mundo en general? ¿Me tenemos sintonía y empezamos? Lorena también. ¿A Lorena? Estáis en Vallecas. Y el programa de Radio Spotify se llama... Radio Diversa en Spotify. Radio Diversa. Radio Spotify. All right.